Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes, vamos a hablar en este vídeo de Fabián Rabia, camino hacia el Charlo Pro, estamos a 4.5 semanas de ese evento, el chico tiene pautado también participar en el New York Pro categoría Classic, Physique, su coach, el mejor de toda la historia en habla hispana, Francisco José Espín, por cierto, ya les voy a decir algo sobre lo que es habla hispana, lo que es latinoamericanos, para que puedan entender un poquito ello, pero vamos primero a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la carrera de Fabián, no más destacado voy a hablar, Fabián intentó ganar su carnet de pro en el Mr. Olimpia Abateor, por cierto, eso fue una odisea amigos, no le querían aprobar la visa en la Embajada de Colombia, el chico tuvo que ir varias veces, la última vez estaba tan decaído porque había hecho todo lo que tenía para su preparación, esperando la respuesta de la Embajada, él no desesperado, decaído, le dijo al tipo que le estaba haciendo la entrevista, pero qué es lo que quieren de mí, me han pedido todos los papeles que ustedes se requieren, yo no me voy a quedar en Colombia, yo quiero ir a competir, amigo, es a veces complicado para ciertas personas, el tipo lo vio y se dio cuenta que él no va para allá a quedarse ilegal, él va para allá a competir y volverse a su país, hasta que le dieron la visa, llegó a Colombia, se hizo profesional, presten atención, uno de los pocos competidores que se ha podido hacer profesional en un fin de semana, debutar y clasificar al Mr. Olimpia en el mismo momento, si han habido casos, pero en un fin de semana, si, de esa manera, pocos, al otro día, compite en el Cherub Classic de Colombia, ganando en su categoría y pasando inmediatamente al Mr. Olimpia, pero no pudo ir por problemas de visado, lo mismo, metió sus papeles para poder conseguir la visa e ir a los Estados Unidos y le dieron respuesta, amigos, le dieron respuesta ya cuando había terminado el Mr. Olimpia, imagínense esa situación, no sé, qué le quiero yo decir con esto, Fabián ha competido, después iba a ser su segunda competencia como profesional en el Classic, sí, para tratar de clasificar al Mr. Olimpia, pero se decidió cambiarse de categoría, quiere intentar a ver qué pasaba y se dio cuenta que, bueno, no es así tan sencillo como cambiarse en solo semanas antes de ir a un evento, que es pararse, crecer lo suficiente para después montarse y dar lo que se llama el 100% y ser competitivo. Después de ello se retiró, digo que se iba a retirar, no iba a competir más, dicen que Fabián no tiene la perseverancia para querer competir, se dice que si él tuviese la cabeza más fija en el objetivo de querer ir a un Mr. Olimpia para ganar el título, de seguro viésemos otro Fabián, lo que sucede que el culturismo tiene altos y bajos para poder ganar dinero, él está tratando de afianzarse en otro ramo diferente a lo que es el culturismo y bueno, decidió después volver competir y aquí lo tenemos. No estamos seguros cuánto tiempo más vamos a tener a Fabián compitiendo, pero al menos sabemos que lo va a hacer en este momento y ojalá clasifique al Mr. Olimpia. Cuando nosotros hablamos de su coach y me refiero yo a lo que es hispano, es el que habla nuestro idioma. Si ustedes van para Brasil y le preguntan a un brasileño, tú eres latinoamericano, ¿cierto? Como cosas de ustedes, él le va a responder, soy brasileño. Ellos no usan la palabra latinoamericana porque ellos están muy aparte del resto. Por la barrera del idioma, ya han construido su cultura saliéndose de todo lo que es Latinoamérica, aunque están en Latinoamérica. Cuando yo me refiero, ¿qué es lo que está sucediendo con la representación hispana en el clasificio? ¿Quién no está teniendo ese repunte? Porque ahorita en el Mr. Olimpia tuvimos nada más dos representantes que se destacaron sobre 70, que fueron Feno Cambronero y Jorge Herrera. Pero lamentablemente, ustedes han visto que esta categoría, bueno, tiene como una especie de vacío. Cuando digo una especie de vacío, es que ustedes se están dando cuenta que las personas que están destacando tienen un metro ochenta de promedio. Ustedes lo han visto, el top tres de Mr. Olimpia un metro ochenta promedio. El top dos del Arnold Classic un metro ochenta promedio. Cuando nosotros vemos a Feno Cambronero y a nuestro amigo Jorge Herrera de México, Feno Cambronero de Costa Rica, tienen un metro setenta aproximado de estatura. Ustedes bien saben que esa estatura no es fácil para ser competitivo. Fabián, un metro ochenta y tres aproximado de estatura. Tiene buenos brazos, tiene buena estructura porque es ancho de hombro, pero tiene la cintura pequeña, tiene buenas piernas. Pudiésemos notar una pequeña deficiencia. Cuando digo pequeña deficiencia, porque tampoco voy a decir que no tiene nada de pantorrilla, pero tiene algo, pero no lo suficiente para equiparar el resto del cuerpo. Pero es que si ustedes analizan todos los competidores, vamos a hablar nada más del clasificino, no vamos a ir para otras categorías. Uno u otro le falta algo. El campeón no tiene los brazos como debería. El segundo lugar que es Ramón, tiene la espalda de los dorsales muy angostia. Los bíceps muy largos. En el caso de Kalecinski, los brazos. Entonces, siempre vamos a ver a alguien que le falte algún grupo muscular que pueda equiparar al resto. Y cuando vemos a alguien un poquito más parejo, es tan pequeño, que ustedes dicen, bueno, pero es que no tiene el tamaño suficiente para ser competitivo. Porque en el caso de Cambronero, él tiene un cuerpo muy parejo. Pero todo el que lo ve, dice, le falta tamaño muscular. ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo de Fabián Rabia? Hablando honestamente, tiene todo para ser un top 5 Mister Olimpia. El problema es la puesta a punto. Si él logra una buena puesta a punto, tengan la seguridad que va a ser muy competitivo. Ustedes se están dando cuenta que la mayoría de estos chicos, el condicionamiento es terrible. Buenísimo. El del top 5 del Mister Olimpia. Si Fabián, con su estructura, logra replicar una puesta a punto parecida al top 5 de este Mister Olimpia que acaba de pasar, tengan la seguridad que puede colarse en ese top 5. Debutando. ¿Por qué no? Ya lo hemos visto gente debutando en el top 5. Gente debutando en el top 2. Bueno, ¿por qué a este chico no se le puede dar un voto de confianza para que lo pueda lograr? Siempre las buenas energías, siempre cuando uno está deseándole a otro algo positivo, termina sucediendo. Más que todo cuando hay un conjunto de personas con la expectativa de que eso ocurra. Tomen en cuenta que Fabián está a solo 5 libras del límite de su peso. Destaco esa información porque algunas personas están diciendo que el chico, bueno, no va a dar el peso. ¡Qué barbaridad! Tenemos pocos representantes en el clase físico que se están destacando. Tenemos uno que pudiese destacarse y ya de una vez están tratando de hacer lo posible para que algo ocurra que no sea positivo. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. A desearle lo mejor a nuestro amigo Fabián Rabia en el Charlotte Pro. Ojalá pueda ganar y clasificar al Ministerio Olimpia. Se despide Robert Hospedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor que el universo nos ilumine. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina